Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos esto Que nos duele, que nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó 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 Lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento.